Hoy en Notivisiona Revista, el camino que tomará las pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social es bastante incierto, así que no podemos depender de este dinero. Entonces, ¿cómo preparamos el camino para nuestra jubilación? Conversaremos sobre este tema con un experto en finanzas. Si usted tiene un mini arbolito en casa, pero no se ve como estos, no se preocupe, en Notivisiona Revista, un experto nos enseñará qué cuidados debemos darles. Lamentablemente, el estrés de cada día afecta a más personas. La buena noticia es que usted puede encontrar la solución a través del yoga, una práctica que conecta al cuerpo, la respiración y la mente. Hoy le mostraremos en qué consiste esta práctica y el sinfín de beneficios que tiene para nuestra salud. Y en la cocina, Diego Vargas nos traerá recetas que le harán la boca a agua. Acompáñenos en Notivisiona Revista, este jueves a las 3 de la tarde. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de Notivision La Revista. Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Espero se encuentren muy bien. Y les cuento que, como usted vio en titulares, tenemos muchísima información y además muy útil que, pues, yo sé que le va a ayudar muchísimo. Vamos a iniciar con uno de los temas que le planteamos anteriormente y es sobre las pensiones. No sabemos qué va a pasar con los régimes de pensiones que tenemos actualmente, principalmente el de la Caja Costarricense del Seguro Social. Por eso, desde ya, debemos ir pensando en eso. ¿Qué va a pasar cuando nos jubilemos? Así que, para conversar sobre este tema, se encuentra con nosotros, de manera virtual, don Danilo Montero, de la Oficina del Consumidor Financiero, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, don Danilo, ¿cómo está? Muy buenas tardes, de a ti es un gusto saludarla y a todos los que nos siguen por este bonito programa. Bueno, don Danilo, un tema bien complejo, ¿verdad? No sabemos qué va a pasar con los regímenes de pensiones, así que, desde ya, debemos ir pensando en ese momento que, Dios primero, todos vamos a llegar ahí. Sí, vamos a ver, ahí hay varias cosas. Una, desde luego, es que las estadísticas apuntan a que cada vez más es probable que todos lleguemos a nuestro retiro. Un segundo dato muy positivo es que, además, cada vez es más probable que vivamos más años una vez que nos pensionemos, lo que quiere decir que vamos a tener más tiempo para disfrutar, muchas cosas que a lo mejor pospusimos en la vida laboral. Pero también surgen muchos otros retos, unas obligaciones que parcialmente pueden ser cubiertas, como bien menciona usted, por algunos de los sistemas de pensiones. Pero hay una realidad, y es que nuestros gastos van a persistir, seguimos comiendo, siguiendo con algunas de nuestros hobbies, pero nuestros ingresos normalmente se reducen. Y entonces es cuando necesitamos confiar, sí, en que vamos a recibir una pensión, pero hay que agregarle algo, hay que agregarle un complemento, y eso es para lo que tenemos que irnos preparando, ojalá desde que estamos jóvenes así como usted. Claro, por supuesto. Ahora, don Danilo, ¿qué aspectos debemos ir tomando en cuenta para ir haciendo ese ahorrito que tenemos que, pues, que gastar en algún momento, verdad, y principalmente en esta etapa de nuestra vida, donde, pues, muchas veces, dependiendo de las enfermedades, también aumentan los gastos? Claro, lo primero es tener conciencia de que aspiramos a llegar al final de una, de un periodo de trabajo, de 35, 40, un poco más de 40 años de trabajo, y entonces es un lapso en el cual, si uno fue asalariado o trabajador independiente, también puede haber cotizado para algunos de los regímenes de pensiones y poder tener acceso a una pensión. Cuanto más pronto en la vida laboral comencemos a pensar en ese tema, es mejor. Si yo, por ejemplo, comienzo a pensar en que mi pensión van a ser 500 mil colones y yo necesito 700 para vivir, ya ahí claramente tengo que pensar en términos de que hay que agregarle por algún lado. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, si yo esa preocupación la percibo a los 60 años, cuando me quedan 4 o 5 para pensionarme, es muy poco el tiempo que tengo para reponerme. Pero si esa consideración se hace cuando uno está a los 30, 35 años, mucho mejor si fuera a los 20 o 25 años, cuando justo comienza a incorporarse la fuerza laboral, el mejor amigo del ahorro es el tiempo, el mejor amigo, porque se van acumulando y se van acumulando y se van acumulando los intereses a lo largo del tiempo. Entonces, aún una pequeña suma, todos los meses, muy pequeña que sea, a la vuelta de 30 años, 35 años, se convierte en una pequeña fortuna. Entonces, lo ideal sería tener o esa orientación de algún jefe, de algún familiar, de algún amigo que le recomienda a uno, andate guardando una platilla ahí, ya sea en los sistemas de pensiones complementarios, un ahorro adicional en el banco, por pequeño que sea, todo eso va a su mano. Muy bien, don Danilo, a veces es un poquito difícil pensar en el futuro, ¿verdad? Principalmente, tal vez cuando la persona es muy joven, tiende un poco a olvidarse de que va a llegar a ser mayor en algún momento. ¿Cómo podemos nosotros también, pues, compartir este tema con las personas, llegar a decirles, bueno, es importante que usted tenga un ahorro? ¿Cuáles serían esos consejos prioritarios? Ahí pueden tomarse varias rutas. Hay personas muy, muy metódicas y entonces planifican todo con relativa amplitud. Las mujeres, en general, lo que hemos visto es que suelen ser muy cuidadosas, mucho más detallistas en la planificación. Entonces, a nivel del hogar, mucho de ese esfuerzo planificación, debería asignársele a quien lo hace mejor, ¿verdad? Probablemente a la pareja, a la esposa, o una hija. A lo mejor es la persona indicada para que nos ayude a orientarlos si yo no tuve el suficiente entrenamiento en mi formación, escuela o colegio. En segundo lugar, uno definitivamente no debiera esperar a una edad avanzada para pensar en pensión. Uno debiera comenzar mucho antes. En tercer lugar, cuando uno está haciendo ahorro a lo largo de la vida laboral, uno no debiera pensar solo el ahorro que quiere hacer para ir a ver un partido del PSG o irse a visitar a Mickey a Florida, sino que debiera pensar qué de ese ahorro voy a guardar para la pensión. O sea, o bien qué monto adicional le voy a agregar, ya sea de una platica adicional, de unos chances que pegué, de un acumulado que gané, del aguinaldo que recibo en diciembre. ¿Qué parte voy a destinar adicionalmente para ese complemento? Y lo otro que también, desde luego, ayuda es un poco, desde relativamente joven, mantener un ritmo de gasto relativamente controlado. Si uno, durante su vida laboral, fue bastante alegre para estar gastando y gastando, muy probablemente cuando llegue a mi edad de retiro también voy a tratar de seguir siendo muy alegre, porque además no va a sobrar el tiempo y mi ritmo de gasto puede ser que también siga siendo alto cuando mis ingresos ya no son tan buenos. De manera que entonces hay que pensar en términos de que, además, cuando me retire, ya tengo una edad en la cual comienzan a aparecer unas afectaciones, que la artritis, que un dolorcito de cabeza, que el colesterol. Entonces comienza a aparecer un periodo en cual, a lo mejor, ojalá que no, pero a lo mejor hay que gastar un poquito más en medicinas. De manera que entonces algunos gastos debieran desaparecer, pero algunos gastos aparecen. Entonces hay que tener esa conciencia, más o menos igual que como cuando planificamos que queremos ampliar la casa, uno no decide de hoy para mañana meterse a ampliar la casa, o uno no decide de hoy para mañana mandar a los chiquillos a estudiar a la universidad. Es una decisión que se toma con alguna antelación, o cambiar el cargo. No es una decisión que yo salgo hoy y me voy para la agencia a hacerlo. Son decisiones que tenemos, afortunadamente, tiempo para irlas meditando. Estos son algunos requisitos muy básicos, muy simples, que no requieren ningún doctorado en finanzas, ¿verdad?, para poderlos ejecutar. Don Danilo, ¿en qué momento, pues tal vez deberíamos buscar el apoyo de alguna persona que conoce un poco de finanzas, porque tal vez nosotros no somos los más ordenados, o tal vez cuando llegamos a esta etapa de nuestra vida, queremos vivir a como vivíamos anteriormente, pero como usted lo decía, ya no hay ingresos. Sí. Afortunadamente, en el año 2000, Beatriz, se aprobó la Ley del Trabajador, y ahí se creó un nuevo régimen de pensiones, el famoso ROP, un régimen obligatorio de pensiones, que vino a complementar, mediante un ahorro que sale de nuestros salarios, complementar lo que vamos a recibir de la caja. Entonces, más o menos se estima que uno podría recibir de la caja una pensión que cubra aproximadamente quizás un 50, 55% de mi ingreso a la hora de pensionarme, más el ROP que me puede agregar aproximadamente quizás alrededor de un 20%, entonces ya ahí tengo como un 70, 75% de mis ingresos ya cubiertos con la pensión. Entonces, un primer paso que uno podría hacer es precisamente conversarse con la entidad de pensiones donde uno tiene el régimen obligatorio, preguntarles, mire, primero cuénteme ¿con cuánto cree que yo me puedo retirar con la caja? Ese dato nos lo pueden dar. Segundo, ¿con cuánto estima usted que yo puedo estarme retirando? A mí me faltan 3, 5, 20 años. En tercer lugar, ¿qué más podría hacer? ¿qué más podría ahorrar y qué más me podría ayudar eso en mi pensión si ahorro un poquito más? Si en lugar de que me rebajen 20 mil o 30 mil colores hoy, pongo 2 mil pesos más, 5 mil pesos más, ¿cuánto me ayudan? Estas personas en las operadoras de pensiones tienen la información, tienen los instrumentos financieros para ayudarnos a tener una idea de cuánto es más o menos el monto con que yo me voy a retirar. De manera que entonces, si yo estimo que me voy a retirar con alrededor de unos 700, 750 mil colores y creo que puedo vivir con 500, bueno, eso significa que entonces mi panorama luce relativamente bien no debería pasar hambres. Ahora, si mis ingresos de la pensión van a andar por 700 y yo estimo que necesito un millón para vivir ¡Ah, caray! Voy a tener que hacer ajustes. Entonces, esa conversación con la operadora de pensiones es súper importante, es muy conveniente y de luego, insisto, no tenerla el día antes de pensionarnos, ¿verdad? Sino tenerla ahora mismo, ¿verdad? Ahora mismo, ya sea que me esperen 5 años de pensión, que estoy a 5 años de pensionarme, o me falten 10 o 15 años. Cuanto antes, mejor. Insisto, aquí en todo esto que estamos conversando, el tiempo es nuestro principal amigo. Muy bien. Don Danilo, ya para ir cerrando, esos 4 o 5 consejos bien puntuales de qué debemos tomar en cuenta para este proceso de jubilación. Lo primero es tener conciencia, como usted bien lo dijo al principio, Beatriz, tener conciencia de que nos espera a casi todos el momento de retirarnos, ¿verdad? El momento de retirarnos. Un segundo tema es tener una idea de cuánto nos espera a esa fecha. Si somos relativamente jóvenes, posiblemente nos esperarán 20, 25, 30 años. Si ya no estoy tan joven, a lo mejor me faltan solo 5 años, o tal vez solo unos pocos par de años. En tercer lugar, tener una idea de con cuánto es la estimación que yo creo que voy a poderme pensionar. Y en cuarto lugar, hacer una revisión de cuáles son esos gastos ineludibles. Yo voy a tener que seguir comiendo, vamos a tener que seguir divirtiéndonos un poquito, tomando algún tiempo para ir a Matelimón, etcétera, etcétera. Y entonces, formarnos una idea de cuánto es el ritmo de gasto. Claramente, el quinto consejo, uno ya no debería, cuando se aproxima, digamos, a 10 años plazo o 5 años plazo de pensionarse, uno ya no debería estar tomando deudas a 15, 20, 30 años, porque va a tener una situación en la cual posiblemente esa vejez, que debería estarse dedicando a nietos y a disfrutar el mundo, a tocar guitarra, lo que sea, puede verse afectado, porque todavía seguimos haciendo frente a una obligación financiera. Perfecto, don Danilo. Muchísimas gracias por siempre traernos este montón de consejos tan importantes. Esperemos que en casita lo tomen muy en cuenta. Y ahí en pantalla, pues, está apareciendo precisamente la página de la Oficina del Consumidor Financiero, si usted tiene alguna consulta sobre este u otro tema. Don Danilo, un gusto conversar con usted. Muchas gracias. Igualmente, Beatriz. Que la pasen muy bien. Gracias, igual. Bueno, y queremos invitarlos porque hoy vamos a tener una rifa de el Mega Box Familiar. Más adelante le vamos a comentar de qué se trata y cómo puede participar. Es una deliciosa pizza de 24 Slice que usted puede encontrar en Emas Pizza. Así que quédese con nosotros. Vamos a una pausa muy rápida y ya regresamos con más. Protejamos nuestra tierra. Dejando huellas positivas a través de nuestras acciones. Sembrando vida en nuestros hogares y en nuestras comunidades. Cosechemos un mejor futuro. Eligiendo las bolsas reutilizables antes que las bolsas plásticas. Dando valor a los residuos. No botemos basura en sueras ni en los ríos. Y cuidando uno de los recursos más importantes, el agua. Seamos parte del cambio. Las decisiones de hoy son nuestro futuro. Seamos responsables y solidarios. Y amemos nuestro ambiente. Todos quieren su futuro mejor. Y un mundo más limpio y seguro. 365 días al año estamos trabajando por usted. Sin importar si es de día o de noche. Si llueve o hace calor. Estamos operando para llevar la energía que mueve a nueve cantones. Desde Desamparados hasta Los Santos. Y desde Mora hasta Cartago. Seguimos en ruta día a día. Aún en medio de la pandemia. Para que la electricidad llegue a todos los hogares y las comunidades sin importar dónde se ubique. Lo que nos motiva es el compromiso y la pasión por ser excelentes en lo que hacemos. Lo nuestro es un trabajo especializado. Que requiere de esfuerzo, de los mejores recursos, conocimiento y entrega. Para velar porque usted y los suyos sigan contando con la energía vital para el desarrollo y el bienestar. Este es el valor de la energía. COPE Santos. Juntos podemos. ¿Necesita actualizar su lista de canales? En Cable Santos queremos facilitar sus trámites. Solicite soporte al WhatsApp 8392-2525. Envíenos su nombre completo y número del suscriptor. Y nuestros agentes del centro de contacto lo atenderán. Somos Cable Santos. Siga disfrutando de su programación favorita. Y asegúrese de contar con todos los canales que ofrecemos. En Cable Santos queremos facilitar sus trámites. Contáctenos al WhatsApp 8392-2525. Juntos podemos. Yara, Mila y Dran. Siete nutrientes en el mismo gránulo. Fertilizante completo y equilibrado. Que aporta en su cafetal dos formas de nitrógeno y tres formas de fósforo. Más un alto contenido de potasio. En balance con magnesio, azufre, boro y zinc. Que mejora el crecimiento de los granos al mismo tiempo que forman nuevos tejidos. Que van a albergar los próximos nudos productivos. Plantas más fuertes y vigorosas. Mejor desarrollo del follaje. Y los frutos con Yara, Mila y Dran. La opinión, el análisis y la polémica siempre estarán presentes en Tertulia de Fútbol con Café. El invitado del día, el aficionado opina. Esto y mucho más todos los viernes a partir de las 8 de la noche por Canal Alta Visión, el canal exclusivo de Cable Santos. Tertulia de Fútbol con Café. Su programa deportivo. Continuamos con más información aquí en Notivision la revista. Y si usted tiene un bonsai en su casa y lo tiene ahí un poquito abandonadito o quiere conseguir uno, preste mucha atención porque en la siguiente entrevista vamos a conversar qué cuidados debe darle a estos pequeños arbolitos que sin duda son hermosísimos. Precisamente para conversar y darnos estos consejos se encuentra con nosotros Juan Manuel Porras de Bonsai Latino, que le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Espero que lo puedan hacer de muchos. Claro que sí. Bueno, imagínese, vea qué lindo ese bonsai que tenemos ahí. Bueno, todos están hermosísimos. Realmente son plantas muy lindas, pero que también tiene sus cuidados. Es así, Juan Manuel. Bueno, al menos vemos que son de alto nivel, son árboles que hay que cuidar obviamente muy bien y bueno, uno de los factores casi siempre es el riego, la poda, alambrado, bueno y aparte de eso tenemos que tener cuidado con ciertos insectos, ciertos hongos que atacan a los bonsai debido a la falta de mantenimiento, que eso es lo que quería hablar hoy, ¿verdad? Que realmente un bonsai se tiene que ver de esta forma. Bueno, estos son muy especializados, ¿verdad? Pero aquí no sé si podemos enfocar un segundo. Tenemos un bonsai de lo que nosotros llamamos entrenamiento para bonsai, ¿verdad? Que también se les dice pre-bonsai, porque es como un árbol bonsai, pero es más, todavía está empezando a trabajarse para que sea un árbol más elaborado y por los años es muy joven. Entonces, digamos que nosotros trajimos este árbol como para enseñarle a la gente que a veces compra un bonsai, tal vez como estos, pero... De un momento abajo, dejamos de podarlos, dejamos de... se mantuvo bien el riego, al vapor y todo lo demás, pero llegó un momento donde lo descuidamos, lo que era la poda, lo que era fumigarlo y otras cosas que son importantes. Y entonces traje este árbol porque mucha gente me dice, ¡ay! Mi árbol se estiró, ¿verdad? Y entonces, este... ¿y ahora qué le hago, verdad? Lamentablemente, bueno, no es lamentable porque no está muerto, ¿verdad? Este todavía es un paso de que podemos volver a trabajar el árbol para que otra vez sea de esta forma, ¿verdad? Entonces, mucha gente, por eso quiero recalcar esta parte, mucha gente me dice, ¡ay! Es que cuando nos damos cuenta pasaron uno o dos años, ¿verdad? Este, que para esto es uno o dos años, ¿verdad? De no darle la poda específica que el árbol necesita y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, este... prácticamente para trabajar estos árboles hay que darles mantenimiento de nuevo, hay que podar otra vez y hay que este... volver a retroceder un poquito para atrás. Entonces, no sé si podemos podar o algo... Claro, por supuesto. Pero entonces sí se puede recuperar, Juan Manuel. Todo se puede recuperar porque nosotros en bonsai, aparte de que el bonsai es un arte, también tiene ciertas técnicas que nos ayudan a recuperar un árbol como este. Ok, te voy a dar un ejemplo de lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki. Habían bonsai de muy... de generación en generación. Cuando vino la Segunda Guerra, muchos japoneses, para no perder el árbol, fueron y lo sembraron en un lugar. Y hoy en día es un bosque. ¿Se creció? Todos los que eran bonsai se hicieron en un bosque. Ah, qué curioso. Porque para ellos perder el árbol era como perder, ¿verdad? Un familiar. Entonces, fueron y lo sembraron todos. Era un grupo de japoneses que fueron y se metieron antes de ir a la guerra para no perder los árboles. Gracias a eso hoy es un bosque muy famoso ahí en Japón. Y, ¿qué quiere decir eso? Que el árbol va a seguir su estado natural de crecimiento, siempre vigoroso y siempre va a llegar a su altura normal, si nosotros lo dejamos naturalmente. Ahora, nosotros en bonsai lo que hacemos es una técnica que es de poda, de alambrado, de corte de raíces, para poderlo mantener en la maceta. Ok, entonces, realmente el bonsai, si no le hacemos esos cuidados cada cierto tiempo, el árbol, bueno, aquí vemos el ejemplo, ¿verdad? Claro, lo vemos. Aquí lo traje con las raíces, no sé si se puede todo, con las raíces expuestas acá. Vamos a ver, exacto, ahí está. Ahí está, bueno, ahí medio se ve, pero aquí se ve una raicita que ya quiere decir que él necesita un trasplante. Claro, porque ahí lo estamos viendo como un arbolito chiquitito, digamos, como un arbolito común, por ejemplo, llamémoslo así, sin hacerle todo ese proceso que usted dice. No, él ya tenía, lo que pasa es que lo perdió, por estar creciendo y creciendo, perdió la forma que tenía. Digámosle que este tenía que hacerse así de tupidito como este, un ejemplo. Ah, ok, de aquí es curioso. Digamos que usted cumpla este bosque. Ajá. Y se hizo así. Ok. Y usted dice, uy, ¿ahora qué hago? Y eso es lo que mucha gente me dice. Sí. Inclusive me mandan WhatsApp y, ¿qué le hago a este árbol? No sé. Y ya están así, ¿verdad? Entonces es un tema muy bonito porque, y muy extenso, ¿verdad? Porque lo que ya podemos entrar en lo que es corte de raíces y en la formación del árbol ya nos lleva a otro programa. Pero, este, bueno, no sé cuánto tiempo tenemos, pero, este, podemos aprovechar para los que están ahí en casa viendo este programa. Claro. Bueno, este árbol cada, como son tan, son árboles muy jóvenes, cada año hay que trasplantarlos, eso requiere que se hace corte de raíces, hay que saber qué raíces se cortan y qué no, cuánta cantidad de raíces se corta y cuánta no, y si el árbol está en buen estado de salud para poderle hacer eso. Bueno, entonces, esto lo, nosotros dábamos talleres gratuitos antes aquí, este, por cosas de COVID y por otras cosas, este, no se volvieron a dar, pero en esos talleres explicábamos todo eso para que la gente pudiera mantener los árboles. Muy importante. Y usted ahí trae varias herramientas, ¿verdad? Que ustedes utilizan precisamente para eso. Bueno, esta es para corte de raíces, no sé si se puede, esta es un poquito más ancha y le ayuda a uno a cortar más fácil las raíces, esta es una tijera que es de poda, pero poda de ramas, que son especializadas, esta se le dice esférica, y este hace un, digamos, si yo tuviera que cortar una rama de estas gruesas, yo hago un corte esférico hacia adentro y eso lo que ayuda es que cierre las cartas y no se vea después que... Que quedó el corte ahí, entonces, este, 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 más que todo son para los cortes de alambre, que tenemos dos, dos tipos, inclusive tengo hasta más, pero en este caso son... Este, este, alambre también, tiene muchos usos también, ¿verdad? Perfecto. Sí, porque por ahí vemos, ¿verdad? Que los bonsai, bueno, en este caso el del centro, tiene mucho alambre, ¿verdad? Y es lo que ustedes utilizan para irle dando la forma. Sí, exacto. Este, este bonsai, bueno, lo habían alambrado, se incrustó el alambre, entonces tuve que volverlo a zafar todos los alambres y otra vez darle forma porque si no quedaba, ¿verdad? Los juníperos tienen esa, este, desventaja, digámoslo así, porque ellos son muy suaves de ramas, entonces hay que estarlos alambrando acá continuamente, inclusive a veces hay que dejarlos hasta dos años con el mismo alambre, porque uno los desalambra y otra vez se caen, ¿verdad? Entonces, para que mantenga la forma, pero digamos, uno como este, este es un ficus microcarpa, este, ellos es más fácil, los alambrados y en dos o tres meses ya tiene la forma, ya se mantiene la forma. Ahí hay varios tipos de alambre, ¿verdad? Nosotros usamos, bueno, aquí traje tres, tres números, pero usamos más números de alambre, esto es como para un básico, porque en realidad, este, más números de alambre es como más profesional, más detallado para ciertos árboles y, este, yo recomiendo estos tres, que es el número uno, número dos y número tres, que es los que pueden utilizar la gente, en el caso de un arbolito como este, que no saben qué hacer. En realidad, prácticamente, este árbol hay que hacerlo casi nuevo, inclusive habría que cortarlo bastante, ¿verdad? Entonces, no sé si quieren que lo vean, ver un poco de lo que es el corte. Claro, por supuesto, adelante, Juan Manuel, vaya contándonos un poco. Voy explicando por qué también se corta. Bueno, en realidad, un árbol como este, mucha gente, la proporción y otras cosas, en realidad, también los estilos básicos del bonsai, que hay que conocerlos y son varios, varios, y después de esos estilos, también hay variaciones de estilos, y después de lo que es la naturaleza del árbol, entonces, se puede jugar, ¿verdad? Ah, muy bien. Sabe bastante. Hay que estudiar bastante en todo, Juan Manuel. Sí, entonces, para, prácticamente, este árbol casi que es, es decir, casi que es más de un metro, ¿verdad? Hay que quitarlo, entonces. Para quitarle, entonces, ¿qué es lo que quiero que aprendan, digamos, para mí? Este árbol está muy alto, entonces, yo lo voy a cortar acá, ¿ok? Ok, ahí estamos usando, ajá, lo que usted nos ha enseñado. Aquí está la esférica. La esférica. No sé si la cámara le dará, ahora, ven el punto. Ahí se ve muy bien, Juan Manuel. El corte, y si uno pone el dedo, siente esférico hacia adentro. Ah, bueno. Esas son, digamos, de todas estas herramientas, esta es la única que usted no puede conseguir, digamos, en la ferretería, ¿verdad? O sea, estas, todas estas, se puede conseguir variaciones de, de lo que son herramientas de corte, de corte de alambre y todo eso, se consigue en cualquier lado. Estas son específicas japonesas, pero esta no hay, o sea, no hay en el mercado así como, de que voy a ir a EPA o algo, bueno. Es más complicado. Ok, entonces, este, bueno, esta lo que hace es ese corte esférico y una vez que vuelve a crecer el árbol, él mismo va a cicatrizar. Aquí igual se le aplica un poquito de sellador o cicatrizante especial para que el árbol no, no se le metan hongos o bacterias. Ok, ven, casi que lo bajé, este, inclusive a mí me gustan todavía más compactos, yo no sé si ven acá, ¿verdad? Pero no lo voy a dejar tan compacto. Estas ramitas de acá están quitándole fuerza a las otras, entonces voy a quitarle estas, igual esta es muy, muy pequeña para, para el árbol. Y voy a cortarlas y luego de eso le pasamos otra vez la esférica para que, este, haga el corte como tiene que ser. Ok. Ok, los, los arbolitos de ficus son como, como que tiran una lechita, entonces, miras como pegan la herramienta. Sí, ok, no sé si ahí van viendo, ok, esto es lo que se le llama, es como un rejuvenecimiento al árbol. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? Al cortar estas ramas, le vamos a dar energía a toda la parte donde no hay como mucho follaje, ¿verdad? Entonces, vamos a provocar, digámosle que esta es la yemita que tenía acá, y vamos a provocar estimulación en toda esta parte. Porque mucha gente llega y me dice, ay, ¿cómo le cortó esa rama, verdad? Y no sé qué, y ahora se me va a morir, y bueno, hay gente de gente, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, esto lo que va a hacer es una provocación o una estimulación del árbol para que todo esto vuelva a brotar y se tupa a través. Eso fue lo que no se hizo en este árbol, por eso es que se perdió la forma. Pero mucha gente le está pasando esto, debido a que le da miedo trabajarlos, ¿verdad? Podarlos o alambrarlos. Lo único que hacen es regalo, ¿verdad? Y abonarle un poco, ¿verdad? Este es muy particular y muy bonito porque aquí va a tirar las frutas. Entonces, se llena de frutas rojas y es muy bonito. Sí, entonces, vea, ahí ya tenemos, ya bajamos un poco la altura del árbol y ahora vamos a bajar un poquito las ramas, ¿verdad? También, yo casi siempre cuando es un árbol como este lo dejo pelado. Que empiece desde cero casi. Porque yo ya sé cómo va a responder él. Mucha gente no sabe cómo va a responder y después lo dejo pelón y dice, Dios mío, ¿qué me dice? Le da un poquito de miedo. Ajá. Entonces, voy a dejarlo un poquito más pelón, pero es para que ustedes puedan ver. Este, claro, mucha gente llega y me dice, ¿pero cómo lo hizo tan rápido? Yo no puedo hacerlo tan rápido. Ok, nosotros damos clases, enseñamos a la gente, también en internet hay mucho, mucho ahora, mucha facilidad, más que ahora todo es virtual, ¿verdad? Igual, este, nos pueden enviar a WhatsApp si necesitan ayuda de algún mantenimiento o algo y nosotros con mucho gusto, este, les podemos ayudar. Ok, y bueno, prácticamente vea todo lo que le quitamos al árbol. Sí, sí, fue bastante. Y este, y aún así, todavía el árbol no se ve bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Aparte de hacer esto, vamos a tener que limpiar las raíces y cortarle una, bueno, en el caso de este árbol que ya lleva bastante tiempo en bonsai, lo podemos cortar una tercera parte. ¿De las raíces? De las raíces, de las raíces, sí. Y volverlo a meter y eso también va a provocar, porque tenemos que tener un equilibrio, si corto arriba tengo que cortar abajo. Entonces, bueno, en el caso de este árbol, él es un árbol muy fuerte. Yo podría hacerle el corte de raíces y hacer este corte a la vez. En estos árboles no, yo tengo que hacer primero un corte, esperar a que renueven un poco y luego, este, los puedo trasplantar. Inclusive, algunos árboles que son muy delicados, hay que esperar un año para poderlos trasplantar. Ay, miren. Sí. Y en este momento, ¿podemos usar los alambres o todavía no, Juan Manuel? Sí, en este momento voy a probar este alambre, a ver, para que la gente vea, tal vez, este, este es un número 3. Yo creo que esta rama no me va a dar mucho con este, pero sería una un poquito más gruesa. Ok. En el caso, nosotros tenemos que saber cuál es el frente del árbol. Por lo general, el árbol tiene un frente y una parte trasera. La parte trasera siempre va a tener una rama trasera. En el caso de este, tiene dos, una adelante y otra atrás. En el caso, esta es muy, muy, este, muy, eh, pequeña y delgada, este, y va de frente. Ok. Entonces, en ese caso, ya sé que esta va a ser la de, la de atrás. La vamos a cortar, ¿verdad? Le pasamos otra vez el, ven. Y aquí ya tenemos la primera rama, la segunda rama y la tercera rama. A partir de eso, vamos a tener ya lo que es el follaje. Ok. Y en el caso de este, yo lo voy a alambrar. Si este es el frente del árbol, yo no puedo pasar el alambre por el frente. Tengo que pasarlo por detrás. Ok. El alambre sí va a pasar por el frente, pero no la línea. En la primera. Ok. Entonces, aquí vengo y hago una espiral. Primero para anclarlo, ve que ya, ya tengo libre una mano, digámosle. Y después de ese, vengo, bueno, aquí lo acomodo. Y vengo y sigo alambrando con mucho cuidado. Es fácil de manipular el alambre, Juan Manuel, es muy duro. Mira, esa es una pregunta excelente. Porque uno, hablar de poda y de alambrado, imagínate que en alambrado nosotros a veces damos solo un taller de alambrado. Ajá, y solo un taller de modelado, que incluye también con lo que es el alambrado. ¿Por qué? Porque el alambre es como los frenillos. Ok. Es para corregir algo. En el caso del bonsai, se le corrige la dirección de una rama o se le acomoda de una cierta forma. Entonces, por eso es que tenemos taller solo de alambrado, debido a que el alambre, bueno, este alambre es de aluminio. Este alambre que tiene este otro es de cobre. Ok. Las coníferas se utiliza cobre y en las caucifolias o latifolias se le utiliza alambre de aluminio. Igual hay gente que utiliza alambre de aluminio porque es muy dúctil, muy suave. Ok. Entonces, hay gente que no puede manejar el cobre y mantiene el aluminio siempre. ¿Ve? Antes la rama estaba hacia arriba, ahora ven que la puedo bajar. Sí. Hay que hacerlo con mucho cuidado para que no se quiera la rama. Y eso tiene todo un secreto, que no es un secreto, pero es como técnica, más que todo, este, para que no se quiebre la rama. Y es algo muy sencillo. Ya se lo voy a explicar. Voy a poner aquí, para que lo puedan ver, más fácil, perdón. Voy a hacerlo en esta ramita para que vean más fácil cómo es la explicación de, este, bueno, primero el alambre. Ven que para cada rama hay un diámetro. Normalmente, mucha gente lo que hace es esto, si dobla la rama, sí sirve el alambre. Ah, muy curioso. Es muy fácil. Ok. Entonces, ya vimos que sí nos va a doblar la rama. Ok. En el caso de esta ramita, como no tengo un soporte, voy a tener que hacerle como un nudito abajo. Pero, este, lo importante es que me sostenga, ¿verdad? Claro. Ok. Bueno, vamos a poner esto. Ok. Aquí, no sé si pueden... Ahí lo van a acercar, sí, si lo está ahí lo puede ir haciendo. No sé si me lo pongo como aquí para que se vea mejor. Ahí está perfecto. Ok. Y ahí el logo de Bonsai Latin. Claro. Todo el comercial. Que ya ahora vamos a dar los números y todo para que la gente... Esto va en espiral, ¿lo ven? Hacia arriba. Y es muy fácil de utilizar el aluminio. Ven que es muy suave, muy dúctil. Inclusive, nosotros recomendamos, porque hay muchas mujeres en Bonsai, y ellas dicen, no, me quedo con el aluminio porque es súper suave, lo puedo manejar, porque hay calibres de hasta siete, ¿verdad? Siete milímetros. Entonces, son muy difíciles de manejar. Y ahora, imagínense, en cobre. Ven, ya lo tenemos listo. Ok. Ven que se dobla. ¿Ve qué fácil? Sí, se ve súper fácil. Lo que pasa es que hay que ver el lado del alambre. Digamos. No sé si lo puedo acercar otra vez aquí, en este punto. Ven el dedo aquí. Ok. Ven que el alambre pasa por detrás de la rama. Ahí se ve. Vean, voy a quebrarla. Bueno, no se quebró porque es muy suave. Pero ahí se podría quebrar. Bueno, voy a hacerlo aquí abajo. En este. ¿Vieron? Se quebró. Porque lo hizo para el lado contrario. Lo hice para el lado contrario. Ok. ¿Ven que se quebró? ¿Ven? Se cayó, se quebró. Pero vean, si yo lo hago con el alambre. ¿Está listo? ¿Vio? Sí. ¿Vio que no miento? Ahí está. Ahí está. Y no se desgarró aquí. Ok. Eso es el secreto del alambre a la hora de modelarlo. Ok. Porque mucha gente llega. Yo he doblado troncos de este grueso. Y ya está más grueso que este. Así. Y bueno, obviamente ya ciertas técnicas que son especializadas. Pero, este. ¿Qué hacemos con el alambrado? ¿Ven la formación de la ramita? Aquí ya le dimos movimiento. Ok. Ahí lo vemos. Y mucha gente pregunta por qué hay que darle movimiento. Porque, ah, entonces en bonsai, si tiene movimiento es bonsai. No, es que ciertos árboles para que sean más. Nosotros, bueno, perdón, ahí voy a hacer un comercial, bueno, un paréntesis más bien. ¿Qué es un bonsai? Porque mucha gente dice, ah, es un palillo ahí en maceta, ¿verdad? No, ¿qué es un bonsai realmente? Entonces, mucha gente me decía, uy, qué belleza es ese árbol. ¿Cuántos años tiene? Es la primera pregunta que dice la gente. Y yo le digo, este, no tengo idea de algunos árboles de cuántos años pueden tener. Y se vuelve un tema hasta, de un tema, ¿verdad? Totalmente. Y yo le digo, ¿usted sabe lo que significa bonsai? Y me dice, sí, árbol en maceta. Ok, eso es una parte. Pero la expresión artística del bonsai es que nosotros estamos haciendo un árbol que parezca uno grande en la naturaleza. Ok, es la ilusión de crear algo en un pequeño, exacto, en la naturaleza. Eso es un bonsai. Entonces, todo el mundo, wow, gente. Ok, puede tener cinco años que si usted ve que parece un árbol, imagínese usted aquí sentada. Sí. O apógalo de verdad, una vaca aquí, ¿verdad? Y usted dice, wow, yo quisiera estar ahí sentado o sentada debajo de ese árbol porque tiene esta copa. Y en un día de verano, que ahí va a estar fresquito. Sí. Y ojalá esté con la vaca, ¿verdad? Bueno, qué curioso, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es un bonsai? Entonces, vamos a hacer, tratar de, tratar de una copa copia, digamos, en natural, en pequeño. Ok, entonces, sería un bonsai. Y los árboles de bonsai, algunos árboles tienen movimiento para expresar en ese momento que hubo una tormenta o había otro árbol que lo tapaba. Y en ese momento, es lo que es lo que es el bonsai, ¿verdad? Entonces, para eso es lo alambra, más que todo, para dar esta infusión. Luego de, más o menos, de tres meses, a seis meses, en el caso de juníperos, hasta un año, a veces dos, es lo que tenemos que durar con el alambre. En el caso de estos, si hay un crecimiento muy fuerte, a veces en un mes hay que quitar el alambre, porque se encarna, se le envuelve, entonces ya después se ve feo el árbol. Ok, bueno, seguimos. Claro, por supuesto, entonces, bueno, qué interesante, ¿verdad? El tema del alambrado y todo lo que conlleva. Llega el momento en que el árbol ya no necesita alambrado o siempre va a necesitar. Bueno, eso fue un tema que yo, antes de ir a Japón, nosotros siempre decíamos como, siempre hay que alambrar, ¿verdad? Bueno, no, que llega más bien a un momento de que ya no. Luego de estar con mi maestro Kibura en Japón, cambiaron totalmente el pensamiento de lo que es un alambrado. Primero que todo, habíamos alambrado mal, ¿verdad? Y el maestro Kibura es el experto en lo que es alambrado. Y él, digamos, primero que todo, bueno, es otro tipo de enseñanza, no es como acá que nosotros vamos y nos explican en una pizarra. El maestro es, siéntese a la par mía ocho horas viéndolo como alambrar, ¿verdad? Entonces, es un poquito de que si captás o no captás, ¿verdad? También. Y el alambrado, en Japón tuvimos árboles de ochocientos años que había que otra vez alambrarlos, ¿verdad? Imagínese. Y eso también fue otro tema que teníamos nosotros, de que supuestamente en una exposición no se podía tener un bonsai con alambre. Y usted va a las exposiciones más importantes de Japón y todos los árboles están alambrados. Entonces, es un tema tabú que se hizo, pero en realidad no es así. Los bonsai, inclusive los bonsai de alta nivel, están alambrados y algunos hasta tienen encarnado el alambre. Y usted dice, ¿cómo? Pero dice, es que dicen los maestros, si le quitamos ese alambre, se vuelve y va a retroceder el árbol, porque son árboles muy, muy viejos que soportan cierto alambrado de vez en cuando. Entonces, todo tiene un porqué y para qué, ¿verdad? Claro, por supuesto, hay que ver cada uno de los árboles, ¿verdad? Sí, bueno, eso dependiendo porque, digamos, hay uno que es el pino de cinco agujas, que le dicen goyomatsu, goyo es cinco y cinco agujas, ¿verdad? Así se llama el pino. Aquí no hay, pero es un pino, perdón, que es muy delicado. Entonces, siempre tiene que estar alambrándose en ciertas épocas y todo. Ahí, este tipo de bonsai, que es un juní, pero son muy fuertes, son muy todo, pueden estarse alambrando cada vez que lo necesite, ¿verdad? Entonces, igual los ficus. Ok, voy a seguir aquí alambrando otra. No sé si, es que yo hablo mucho. No se preocupe. Sí, sí ocupo. Ahí vamos viendo. Si necesitan algunas preguntas, con mucho gusto. Claro, por supuesto. Ahí, de hecho, estaba apareciendo el número de teléfono de aquí del canal, 8304-9393, o también en nuestra transmisión en Facebook, si tienen alguna consulta para Juan Manuel sobre este tema tan interesante que es muy apasionante, me imagino, las personas que les gusta tener bonsais y cuidarlo. Bueno, yo, en lo personal, desde los ocho años hago bonsai. Ay, qué curioso. Vi Karate Kid y primero quería partir tablas de madera, pero cuando vi los arbolitos, yo decía, qué increíble, yo me imaginaba ahí debajo de los arbolitos y dije, tengo que hacer o no. Y resulta que, de casualidad, mi abuelo hacía bonsai, entonces... Ahí empezó entonces todo. Entonces mi abuelo me ayudó desde el principio, ya después ahí empezamos a ver, hacer cursos y llevamos cursos y nos metimos en asociaciones y después trajimos hasta maestros internacionales. Ok, aquí vean que yo ya pasó el alambre, no sé si se puede ver acá, aquí ya pasó un alambre más grueso, pero ocupo alambrar estas dos. Aquí es muy importante porque no tenemos que cruzar el alambre. De una rama a otra, ¿no? No se puede cruzar, entonces lo que hacemos es ponerlo paralelo al otro y seguir el alambrado con la otra rama, ¿ves? Ah, sí. La pudieron ver, sí, muy rápido. Ahí vemos, ahí vemos. Juan Manuel, nos preguntan que si esos alambres se consiguen en ferreterías. No. ¿A dónde lo pueden conseguir? Bueno, me pueden contactar y solo en algunos lugares de bonsai y... pero no, en ferreterías no se consiguen. Muy bien, entonces, bueno... Bueno, hasta el día de hoy no he encontrado y si alguien sabe, me avisa. Pero estos yo los importo de Japón y nosotros los podemos vender cierta cantidad, porque, digamos, si usted trae de otro lugar, casi siempre son cantidades muy grandes. Entonces, o tenés que hacer una inversión muy grande solo por un alambre, por el peso y por otras cosas. Más que todo el peso es el que se vuelve caro por el envío, ¿verdad? Sale más caro el caldo que los huevos, ¿verdad? Sí, por supuesto. No sé si les ha pasado con Ebay o alguno de esos lugares, pero realmente es un poquito caro. Y nosotros lo tenemos accesible a ciertas personas. Igual hay centros de bonsai en el país que han traído también, entonces pueden consultar en viveros. Pero igual cualquier cosa, no sé si pueden... Por ahí podemos apuntar su número. Apuntar mi número y lo tienen ahí. ¿Cuál sería? ¿Sería el personal, Juan Manuel? Sí. Perfecto, ya entonces yo aquí lo tengo. Vamos a... Sí, perfecto. El número sería... Vamos a ver... 713-7387. Ajá. Y también pues pueden encontrarlo en Facebook como Bonsai Lativa. Por cualquier consulta. Ahí lo tenemos en pantalla para la persona que nos consultó sobre los alambres también. Sí, no se consiguen muy fácil. En Japón sí, en Japón... Claro, me imagino que sea por la cultura. En Japón yo iba ahí al super... Era como un tipo EPA, digámosle, no estoy haciendo comercial, pero era como un tipo EPA que tenía de todo lo que se pueda conseguir. Y ahí lo tenían. Y ahí lo tienen muy fácil, hasta herramientas de bonsai y todo. Porque, bueno, primero que todo, donde yo estaba, en Saitama, Inamachi, todo ese lugar es como de gente que cultiva y gente que tiene bonsai. Ah, interesante. Entonces, prácticamente cerca de... en el mismo Omilla hay un... yo estaba en el sector de Inamachi, pero hay otro sector de Omilla que es este... le dicen el Omilla Village, porque ahí vive toda una comunidad de bonsai. Y tienen no sé cuántos años de generación en generación, entonces es muy popular. Qué interesante. Inclusive ahí está el Museo Omilla, que es un museo muy importante, ya que tiene uno de los más... árboles de más de mil años de edad, entonces es un lugar muy importante. Es un lugar interesantísimo y más para aquellas personas que aman entonces al bonsai. Por ahí ya tenemos a uno el para ir cerrando, ¿verdad? Todo el proceso que usted le ha hecho a este arbolito. Bueno, yo lo que estoy haciendo es como recuperando un poco con el alambrado, bajando algunas ramas, ubicándolas donde debieron haber estado. Aquí en el caso, no sé si se puede apreciar, ven la formación de la primera rama, que tiene unas ramitas y ven la estructura que se hizo para que esto posteriormente se haga una nube de hojitas, como se ve en este árbol, sí, exactamente. Ahí tenemos, es una pincelada nada más, como decía Juan Manuel. Es algo muy extendido, ¿verdad? Exacto, pero bueno, si usted desea conocer más sobre este tema, por ahí van a estar apareciendo los contactos de Juan Manuel. Si usted tiene alguna consulta sobre este tema, pues puede hacerlo con total libertad. Muchísimas gracias Juan Manuel por estar con nosotros. Mucho gusto, más bien aquí, ya prácticamente terminamos el árbol, lo que sería una primera formación, posteriormente, seguramente, bueno, este árbol es muy agradecido, él va a volver a brotar y se va a tupir completamente. Entonces, después nos manda una foto, Juan Manuel, para mostrar a todos nuestros televidentes cómo se ha recuperado este árbol. Sí, esto es lo que le llamamos un pre-bonsai, ¿verdad? Muy bien, pre-bonsai. No, no es bonsai, todavía está. Bonsai estos dos, entonces. Todavía estos son pre-bonsai. Todavía son pre-bonsai. Digamos, yo como trabajé con el maestro Kimura, él le enseña, digamos, toda la elaboración y le dice cada detalle que tiene que tener una estructura de un árbol. Entonces, nosotros prácticamente tenemos muy poco tiempo de tener esa información ya más detallada. Eso es lo que nos dio a entender es que realmente todavía en Costa Rica nos falta mucho para alcanzar el nivel japonés, ¿verdad? Lo que pasa es que estamos en contra 300, 400, 500 o mil años de tener árboles de familia en familia. Entonces, eso ya también requiere otro tipo de cosas, pero realmente he visto árboles imperiales que tienen toda esa estructura, pero mantuvieron el bonsai de hace muchos años. El bonsai está constantemente cambiando la formación. Hoy en día, en bonsai, en Japón, están tratando de hacer que se vea lo más natural posible. Entonces, todavía requiere más trabajo porque lograr ciertos movimientos, ciertos detalles en los árboles requieren mucho más esfuerzo y mucho más visualización, mucho más de pensamiento para decir por qué esa rama tiene que bajar de esa forma y por qué no de otra, ¿verdad? Entonces, todavía nos queda bastante, pero ahí vamos, poco a poco. Y bueno, esto nosotros es lo que estamos produciendo en nuestro vivero de bonsai, bonsai de alto nivel, ¿verdad? Y estos árboles son hechos por mí. Hermosísimos. Muchas gracias. No le quito más tiempo. No se preocupe, más bien esperamos invitarlo nuevamente para seguir conversando sobre todo. Claro, cuando quieran. Un gusto. Muchas gracias. Hacemos una pausa comercial, pero quédese con nosotros porque vamos a regresar con un tema muy interesante y es sobre el yoga y los beneficios que tiene en nuestra salud. Ya volvemos. Para mí, lo más importante es que haya buena señal de internet. Yo me doy una escapadota con mis amigas y nos pasamos la tarde disfrutando la compañía y, por supuesto, la deliciosa ripostería. Yo me concentro y cuando me doy cuenta, se me pasan las horas trabajando. Para mi familia, lo más rico es empezar una paseadota tomando un café de los productores de la zona. Lo que más me gusta es poder entregar una parte de nuestra historia en una taza de café. En época de crecimiento y llenado, la calidad se mide con más y mejores frutos. Asegura más fanegas por hectárea con Revital de Yara. Fórmula completa y balanceada que aporta elementos requeridos para el crecimiento de los granos, al mismo tiempo que forma nuevos tejidos. Revital de Yara, 7 nutrientes en un solo gránulo, cafetales más fuertes, vigorosos y con más frutos. Para más y mejor café, aplica Revital de Yara. Protejamos nuestra tierra Dejando huellas positivas a través de nuestras acciones Sembrando vida en nuestros hogares y en nuestras comunidades Cosechemos un mejor futuro Eligiendo las bolsas reutilizables antes que las bolsas plásticas Dando valor a los residuos No notamos basura en los suelos ni en los ríos Y cuidando uno de los recursos más importantes, el agua Seamos parte del cambio Las decisiones de hoy son nuestro futuro Seamos responsables y solidarios Y amemos nuestro ambiente Todos quieren su futuro mejor Y un mundo más limpio y seguro 365 días al año estamos trabajando por usted Sin importar si es de día o de noche Si llueve o hace calor Estamos operando para llevar la energía que mueve a nueve cantones Desde Desamparados hasta Los Santos Y desde Mora hasta Cartago Seguimos en ruta día a día Aún en medio de la pandemia Para que la electricidad llegue a todos los hogares y las comunidades Sin importar dónde se ubique Lo que nos motiva es el compromiso y la pasión por ser excelentes en lo que hacemos Lo nuestro es un trabajo especializado Que requiere de esfuerzo, de los mejores recursos, conocimiento y entrega Para velar porque usted y los suyos sigan contando con la energía vital para el desarrollo y el bienestar Este es el valor de la energía Coope Santos Juntos Podemos Continuamos con más información aquí en Notivision La Revista Y como les dije antes De comerciales Bueno, una de las opciones para tratar el estrés y otros muchos padecimientos Es hacer yoga Así es, esta práctica tan importante que en los últimos años ha tenido gran relevancia Conozcamos más sobre el yoga en la siguiente nota El yoga es una práctica espiritual que se realiza desde hace miles de años Que permite conectar el cuerpo, la respiración y la mente Esta práctica utiliza posturas físicas, ejercicios de respiración y meditación Que sin duda mejorarán su salud El yoga es unión, mente con cuerpo De hecho viene de la palabra yugo, que es unión Entonces el yoga, la práctica en sí, trae muchísimos beneficios a las personas Es una práctica 100% inclusiva Que cualquier persona de cualquier edad Con cualquier padecimiento la puede practicar Desde personas con reumatismo, con dolencias En todo sentido la puede practicar Actualmente esta práctica es utilizada no solo como ejercicio Sino también para reducir el estrés De hecho, la Organización Mundial de la Salud Dio a conocer que el yoga da calma en tiempos de pandemia Sin embargo, los beneficios que nos dan van más allá de eso Su práctica trae muchísimos beneficios No solo mentalmente, sino físicamente Con la práctica del yoga se trabaja el sistema nervioso central Entonces al hacer las posturas o asanas Se oxigena el 100% de la sangre, del cuerpo La circulación mejora Así, el funcionamiento de todos los sistemas La sesión de yoga no solo trae quietud Sino esta renovación de energía en las personas Todo esto trae un montón de beneficios Y por ejemplo, se puede mencionar Las relaciones interpersonales mejoran en las personas ¿Por qué? Porque las personas al hacer yoga Es diferente de hacer otra actividad física Otras actividades físicas que son importantísimas también Se trabaja más que todo el sistema óseo y muscular Personas que tienen insomnio Ayuda muchísimo el yoga para evitar el insomnio en las personas La tolerancia, el carácter, el manejo de emociones Al haber un control de lo que uno piensa Al haber un control de pensamientos Por medio de la meditación Este estado de quietud La respiración se controla Se controla al mismo tiempo la oxigenación en el cuerpo Se controlan emociones ¿Verdad? Somos seres integrales Muchas veces vemos el cuerpo físico separado del mental energético Al contrario, son cuerpos que están unidos interactuando Y si está bien, empezando por los pensamientos ¿Verdad? El cerebro, si el cerebro está funcionando correctamente Si está recibiendo su oxigenación adecuada El resto de órganos vitales Como el corazón, riñones Los órganos vitales trabajan bien Uno se siente bien Es bienestar Otra cosa que se trabaja en yoga Es estar conectados en el momento presente Estar enraizados a la tierra Hoy y ahora Entonces eso ayuda muchísimo Para resolver los conflictos de la vida diaria ¿Verdad? Entonces, somos personas energéticas Llenas de emociones Entonces, si hay estabilidad y balance Cualquier conflicto, cualquier situación por solucionar Se ve de diferente forma Cuando uno tiene un balance por dentro Uno Con más facilidad resuelve lo cotidiano Con más facilidad su actitud es más positiva Se trabaja mucho la seguridad de la persona De poder lograr Pensar en el que no se podía Y se logran las cosas Le da mucha seguridad para el día a día Para poder completar proyectos Para... Todo trasciende después de la clase Es como una enseñanza para la vida Y también muchos beneficios a nivel psicológico La quietud de la mente Es una de las cosas que nosotros tratamos de lograr En las clases de yoga Debido a que ahora, en la actualidad Pensamos en mil cosas a la vez Y eso nos genera mucho estrés Entonces, el nivel de estrés en el cuerpo Disminuye muchísimo Las personas se relajan Tienden a enojarse menos De hecho, un profesor nos decía Que el avance del yoga se mide En cuánto dura usted en enojarse Cuando uno ya tiende a enojarse menos Es porque el yoga ya está dentro de uno Y le da esos beneficios de mantener esa quietud Y esa fortaleza en el cuerpo También para tener también la mente clara Cuando hablamos de yoga Pensamos en la meditación En tener un equilibrio entre el cuerpo y la mente Pero además hay otros objetivos Que podemos alcanzar si empezamos a practicarlo Existen muchos estilos de yoga Hay yoga que es más enfocada en meditación Hay otro estilo que es más hacer posturas O asanas Que es más físico Y en general En todos los estilos Se trabaja el complemento De buscar el balance Mente con cuerpo Una clase de yoga Incluye tres, cuatro etapas La primera que es muy importante Es el centrado La meditación Donde las personas Dejan atrás su día a día Y buscan un estado de quietud En su mente Se trabaja mucho con visualizaciones Donde las personas visualizan Que su mente está limpia Que no hay pensamientos No hay ideas Cosas por hacer Este estado hace que el cuerpo en sí Busque un balance Y haya una renovación de la energía de su cuerpo Esa es la primera parte Que es el centrado Se trabaja un poco con aromaterapia Música terapia También sonidos Como la cuenco terapia Con instrumentos Que ayudan a Buscar un poquito más la paz En las personas Que sean agradables La siguiente fase Es un estiramiento Y un calentamiento Para preparar el cuerpo En las posturas Para hacer las posturas Luego es el desarrollo de la clase Que se hacen posturas Hay posturas que son enfocadas Otras para desintoxicar el cuerpo Otras que son para lubricar la columna vertebral Relajar cuello Trabajar la parte de lumbares Trabajo de piernas Se trabaja mucho inversiones Que es para llevar más oxigenación al cerebro Y activar la circulación También el funcionamiento del sistema hormonal Se activa Con estas posturas Por ejemplo El yoga aéreo Se trabaja mucho las inversiones Donde la inversión es cuando la cabeza está más abajo del corazón Entonces estas posturas Ayudan mucho A descomprimir los discos intervertebrales Y crear espacios Que durante muchas horas en el día Se comprimen Y causan esos dolores de espalda Por ejemplo El yoga prenatal Se trabaja la apertura de cadera Preparar el cuerpo para el parto Fortalecer las piernas Los músculos Y la apertura Para que la mujer se sienta segura Y confiada De llegar a tener un parto Natural Y un parto Completamente saludable También tenemos El yoga Que hacemos en el suelo Para personas mayores Como un yoga terapéutico No tanto para buscar un esfuerzo físico Sino más bien para aliviar dolores Como ya sean de la espalda Nervio siático Diferentes dolores Que a muchas personas Depende de la edad Les empiezan a molestar Y con el yoga Se trata de ese tipo de yoga Yoga terapéutico Y también tenemos Para personas más jóvenes El yoga que se hace igual En la esterilla En el mat En el suelo Que se trabaja El cuerpo físico Se fortalece el cuerpo físico Y ayuda a unir la mente Con el cuerpo Para quedarnos en el ahora Y disfrutar el momento El día a día Y poder seguir Con esa unión De cuerpo y mente También estamos trabajando En otro tipo Complementario de yoga Que se llama yoga danza Que lo enseña Mi amiga Kirsa Naranjo Ella es estudiante De danza De la Universidad Nacional Y queremos crear Ese complemento De la danza Con el yoga Para las personas Más jóvenes Lo que usted Debe tener presente Es que el yoga Se modifica a la persona No la persona Al yoga Por lo cual Es inclusivo Lo pueden practicar Desde un niño Hasta una persona Adulta mayor Nosotras también Damos clases de yoga Para niños Aquí en Santa María Natalia da clases de yoga Los sábados Para niños De todas las edades Y en San Marcos Damos clases de yoga Para niños en tela Las dos opciones Son súper buenas Para los niños Porque ellos Empiezan a desarrollar Esa creatividad Esa calma Y esa seguridad También Se trabaja El cuerpo físico Entonces Todos esos beneficios Desde niños Tienden a ser Como un mejor Resultado Porque si ya Es intrínseco En ellos Lo van desarrollando Durante su vida Y es un buen Beneficio Nosotras tenemos En Copey de Dota Algunos retiros De fines de semana De yoga en la montaña Son retiros De un día Se pasa un día Completo La noche Y al otro día En la mañana Y en conjunto Trabajamos Son las profesoras De la zona Los Santos En llevar El contacto El yoga Con la naturaleza Tenemos grupos De adultos mayores Aquí en Santa María Natalia Tiene un grupo De adultos mayores Que trabajan En las mañanas El yoga De cualquier edad También Y con cualquier Padecimiento En realidad Aquí el yoga Se modifica A la persona No la persona Al yoga Entonces Es muy inclusivo La recomendación De los instructores Es practicar El yoga De una a dos veces Por semana O bien Todos los días Si usted lo utiliza Como meditación Invitamos A todas las personas Para que se integren A estas prácticas Alternativas Como el yoga La meditación Que promueven El bienestar No solo físico Sino mental Emocional Que es tan importante En todas las personas De todas las edades Niños Jóvenes Adultos Definitivamente El aprendizaje Que hemos Tenido O muchos De los aprendizajes Que la pandemia Nos ha dado A todos Es valorar La salud Física Que es tan importante Pero definitivamente La salud mental Es la que Tenemos que cuidar Más Es la que tenemos Que darle Más mantenimiento Recordamos Que la mente Es la que domina Emociones La mente Domina El funcionamiento De nuestro cuerpo De nuestros sistemas Y si tenemos salud mental Pensamientos positivos La mente Con quietud Podemos tomar Mejores decisiones Podemos tener Una mejor calidad De vida Contento 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 Contenta Shanti 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 Solicito Dos podemos Yaramila Yaramila Yidran 7 nutrientes En el mismo gránulo Fertilizante Completo Y equilibrado Que aporta En su cafetal Dos formas De nitrógeno Y tres formas De fósforo Más un alto Contenido De potasio En balance Con magnesio Azufre Boro Y zinc Que mejora El crecimiento De los granos Al mismo tiempo Que forman Nuevos tejidos Que van a albergar Los próximos nudos Productivos Plantas más fuertes Y vigorosas Mejor desarrollo Del follaje Y los frutos Con Yaramila Yidran La opinión El análisis Y la polémica Siempre estarán presentes En Tertulia de Fútbol Con Café El invitado del día El aficionado opina Esto y mucho más Todos los viernes A partir de las 8 de la noche Por Canal Alta Visión El canal exclusivo De Cable Santos Tertulia de Fútbol Con Café Su programa deportivo Martes de Feria Descuentos especiales En variedad de productos Aproveche mayor ahorro En los productos del día Todos los martes Son de Feria En Copetarrasú Supermercados Si hablamos de café A toda la zona de Los Santos Se le denomina Tarrasú Y es una región Que se distingue Por la pureza Y la calidad De su gente Personas amables Sencillas Emprendedores Y sobre todo Sonrientes Que enamoran Al mundo Además de su naturaleza Altura Y la riqueza De sus suelos Que hacen de café Buen día El genuino Tarrasú Continuamos con más información Aquí en Notivision La revista Y bueno Queremos invitarlos Para que reporten Sintonía Y también Pues nos comenten En la publicación De Facebook De esta transmisión Y quedarán participando Por esta Mega Box Familiar De 25 Slice Gracias a Emma's Pizza Y bueno También Viene en conjunto El refresco Para que usted Lo pueda Disfrutar En familia Nos vamos De inmediato Hasta la cocina De Diego Vargas Donde nos traen Esas deliciosas recetas Del día de hoy Muy buenas tardes Hola Saludos Buenas tardes Para usted Y para todos Los televidentes Esta tarde De Notivision La revista Así es Desde la cocina De Diego Vargas Donde le llevamos Hoy dos recetas Super prácticas Como siempre Fáciles de hacer Para que compartan En casa Y además Queremos compartir Con ustedes Esta tarde A través de nuestro Facebook Y nuestro Whatsapp Ahí va para hacer En pantalla El número 8304-9393 Para que nos hagan Reporte de sintonía Desde el lugar Donde nos están viendo Y van a participar En la pizza Que Beatriz Nos estaba comentando Al inicio del programa De demás pizza Para que compartan Ahí en casa Con toda su familia Bienvenido Diego Nuevamente Muchas gracias ¿Cómo le va? Todo muy bien ¿Pura vida? Todo de un orden Y no aquí Gracias a Dios Otro jueves Por dicha Así es Pasa rápido Los de semana Bastante rápido Hace 8 días Andábamos por Las Parte alta De Dota ¿Verdad? En Copay En Copay Sí Muy bonito Se lo gana Así es Muy bonito Esperemos que hayan Disfrutado ustedes También de Ese lugar ¿Verdad? Y el producto Que ofrecen También Sí Sí Que Muy buena calidad Y nos dimos cuenta ¿Verdad? Así es Entonces Para hacer cocteles Y todo Riquísimo Yo estuve cocinando Con ese Con el licor de Uchua El Golden Rush Sí Muy bonito Así es Vamos a Por ahí vamos a salir Un poquito Sí Unos días No, no, no Por ahí no Más bien bienvenidos Aquí Aquí es donde Está la oficina Mía Así es Nosotros siempre Nos sentimos aquí Como en casa Y la gente También allá En sus lugares También Ya saben A través del 8304-9393 Hagan sus preguntas Interactúen con nosotros En estas dos recetas Que traemos El día de hoy Sí ¿Cuál es la primera? Cuéntenos La primera va a ser Unos espaguetis Que a ustedes les gusta Un poquitico Con res Con unas tiritas de res Unas fajitas de res Y vamos a incorporar Les espinacas Ok Lleva hongos Lleva espinacas Entonces vamos a hacer Y también Quiero darles a conocer Este nuevo producto Que está en los supermercados De Copa y Tarrazu Que es el bistec Ya viene en fajitas Ya viene listo Ok Hoy tuve la sorpresa De verlo ahí Digo yo No Tengo que contarle A todo mundo Tengo que contarle A todo mundo Que ya está Las fajitas Ya está el bistec Listo Vean que práctico Ahí lo tenemos En este momento En pantalla Viene una Como una burbujita Que llamamos ¿Verdad? ¿En para acá? No Este usted lo pide Por kilo Por medio kilo Perfecto Vean que práctico Y ya viene En tiritas Ya viene listo Para lo que usted Lo necesite Ahí está en pantalla Para que lo ubiquen Chile, cebolla Y hacemos las fajitas Excelente Fajitas mixtas Y tal vez hacemos Unas chalupas No sé Hoy lo vamos a utilizar Con una pasta Josué Ok Entonces vean lo que vamos a hacer Vamos a Bueno yo ya le he espagueti Yo ya lo tengo aquí Previamente Ahora lo estuvimos cocinando Ya está listo Entonces recuerden Un poquito de De aceite Josué Para Para que no se nos pegue De hecho a la hora De cocinarlo también Entonces ya tengo Previamente el sartén Con un poquito de Ya se me calentó Un poquito Entonces lo que vamos a hacer Primero Josué Es sofreír La carne Primero la carne Aquí lo que vamos a hacer Es Aquí donde está Un poquito De sal y pimienta Está bien Porque esta receta Es fácil Y es bien rápida Entonces Ahí lo tenemos Ok Sal y pimienta Solamente Es lo que lleva Entonces vamos a A ponerlo A Que se nos cocine Que más lleva esta receta Lleva hongos Que Ok Si usted quiere En los supermercados De Copa y Tarrasú Se los dan enteros Pero Ya viene Enseñémoslo ahí En pantalla Ok Y mientras vemos los hongos Voy a repasar los ingredientes Que no los dije al inicio Claro Más o menos 400 500 gramos De fajitas ¿Verdad? 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 Ahí según su familia Usted cada culo Las dos tazas De hongos cortados En láminas En láminas Así se llama esto Láminas Ok Hacia lo largo Ajá Hacia lo largo Ok Queda con el tallo Exactamente Láminas Lo coloca Perfecto La ventaja que nos da Los supermercados Es que lo tienen así En láminas Y lo tienen entero Entonces usted ahí escoge Ahí estamos viendo En pantalla los ingredientes Como vimos La fajita de res Los hongos Aquí tenemos La espinaca Espinaca por acá Ok Para que la puedan ver Ahí en casa También ocupamos Lo que es Una crema En este caso Usamos una crema De hongos Si tienen espárragos Utilicemos espárragos También Que Recuerde José Que estamos también Utilizando algunos productos Claro Que nos ayudan bastante En cocina Está bien Excelente También el ajito Sal y pimienta Que la tiene aquí Diego lista Eso es muy práctico Por supuesto Que los espaguetis En este caso Utilizamos Roma Ustedes se encuentran En los supermercados Copetaro Azul Y ya sabemos Y ya sabemos ¿Verdad? Que está en oferta Desde pequeñillos Todos La calidad que nos ofrece Roma Claro Por ahí hay un anuncio Por años Que por años No se nos olvida El coma coma Pasta Roma Pasta Roma Exactamente Entonces Agradecerle A supermercados Copetaro Azul Y hoy Roma Que está con nosotros En esta Recepta Esto de espaguetis Con tirita de res Salimos un poquito Tratamos mucho De que Roma Nos acompañe En bastantes recetas Claro Y que es lo que usted decía Está siempre en oferta Exactamente Eso es muy importante Claro Que ahora Me imagino que Beatriz Nos va a decir Lo de las ofertas ¿Verdad? Que tenemos esta semana Ahorita vamos a ir Con Beatriz Entonces Este Hay muchos productos Ahí en Cuando llegan A los supermercados De Copetaro Azul Traten de De ubicar Donde estaban las ofertas Ok Para que vean Que hay un montón Ok Perfecto Vamos a A la Iba a preguntarle Eso precisamente Que Que tan picada La espinaca No así Fajitas Fajitas Ok Digámoslo que Tiritas Digámoslo así Excelente Yo hace un rato Previamente Está bien Bien lavado Ok Recordemos que todavía No nos podemos descuidar Que tenemos que seguir Con todas las Las indicaciones Lavado de manos Uso de mascarilla Todo eso que Que yo creo que ya es parte De nuestra vida Oswe Claro Y algo importante Que ustedes encuentran Siempre en los supermercados Copetaro Azul Vean la frescura De esas espinacas Si Como si Diego hubiera ido A la finca De Juan Luis Verdad A recoger de la vuelta Que tiene ahí Juan Luis Las espinacas Fresquiticas Está Ok Oswe Ya aquí ya tengo Ya tengo la Res Las bajitas de res Ok Vean que También Son bien rápidas Para cocinarlas Perfecto Vamos a incorporar Los hongos Hongos De una vez Incorporemos todo Voy con una cuchara Por aquí José Perfecto Ahí lo que ocupe Voy a ir aprovechando Porque ya tenemos reportes Dice Buenas tardes Que lindo programa Los veo desde Corradillo Mi nombre es Elber Picado Navarro Saludos a don Elber Saludos para don Elber Un cordial saludo A Beatriz Josué Y a Diego Varios Que siempre nos antoja Con esa excelente cuchara Que dicha De la sabana de Tarrasú Greivin Bermúdez Hidalgo Ah que dicha Don Greivin También dice que reportamos Sintonía de San Lorenzo María Sánchez Godínez Ok Saludos para María Ya saben están participando En la rifa También los que están En nuestra transmisión A través del Facebook Por ahí está Hilda Carvajal Los felicito Por tan excelente El programa Hilda Carvajal Garbo De Carrizal de León Cortés Y dice que la sección De cocina es la preferida En serio Que dicha Chef Diego Vargas Que dicha Me alegro de verdad Saludos para doña Hilda Carvajal También está por ahí Bernadita Sánchez Hola saludos Desde San Lorenzo Saludos a todos Que dicha Que nos están viendo Conectada Tere Núñez Un saludo para Todos ustedes Lindo programa Ok José Esto es algo Que quiero que vean Cuando utilizamos Estas cremas Ok Muchas veces Nos preocupamos José Que cuando utilizamos Una crema Ya sea En la otra receta Vamos a usar una de mariscos Cuando utilizamos Estas cremas Nosotros Este Siempre lo incorporamos Con agua Claro Vean lo que vamos a hacer Se lo voy a incorporar A los Ah directamente Directamente Ok A este producto Que ya lo tengo ahí Que es la carne Los hongos Todo verdad Entonces aquí Le voy a dar vuelta Perfecto ¿Lo ven? Entonces Él Ya se me va a ir Como haciendo una masita Ahorita lo ven Él empieza a espesar Ahí Él mismo empieza a espesar Ok Aquí vamos a incorporar La espinaca Ahí misma ¿Lo ven? Cocinamos un poquito Yo le incorporé el ajo Yo no sé si ustedes vieron Ahí en casa Claro Y aquí el aroma Vieras que rico Si Por eso fue que me recordé El ajo Por el aroma Que nos está Super aromático Verá el ajo No puede faltar nunca Ok Vea que ahí tengo Como una masa Por ahí tengo un poquito De agua Así Claro Entonces vea lo que voy a hacer Aquí donde tengo El Voy a incorporarle Un poquito de agua Nada más Que una media taza Media taza Sí Para esta cantidad Voy a darle vuelta Otra vez José Vea que lo único Que estamos Utilizando aquí Son La carne Los hongos Y en este caso La espinaca Lo pueden ver en casa Que ya está espesa Vamos a ver Si tal vez Don Edward Nos ayuda Para que la vean En casa Que ya está espesa Ahí está en pantalla Ahí la tienen Ve Que ya está espesa Entonces Me va Con que me Que me economizo Con eso Que no van a ver Grumos Sal y pimienta Y ya que receta Más fácil Que nos falta Aquí ¿Vos saben? Ve Nada más los espaguetis ¿Verdad? Solamente ¿Verdad? Por aquí están Ya Ok Imagínense Entonces vea lo que vamos a hacer Vamos a incorporar A esa salsa Que estamos haciendo Toda la La pasta Que tenemos Yo que fácil Y empezamos a mezclar Con la pasta Con la pasta Exactamente Podemos utilizar Pinza Ustedes Utilicen La técnica Que ustedes crean Más fácil Conveniente Entonces Hay dos formas ¿Verdad? Lo que siempre hemos hablado A mí me gusta Que la pasta Tome el sabor De la salsa Entonces Si tenemos una salsa Incorporamos la pasta En la salsa Ok Pero no es la regla Podemos tomar la pasta En el plato Y lo bañamos Con la salsa Hacemos una cama ahí Exactamente De pasta Y bañamos encima Es correcto Si queda como más Como usted dice El sabor se le impregna Más así Me parece que Que si tiene más sabor La pasta De esa forma Pero Como le digo Todos son gustos O sea Claro Diego Está bien No me diga que ya está Es rapidísimo Entonces Vamos a incorporar la pasta Claro Pongámosle carne Yo siempre digo Pongámosle emoción Al plato Excelente ¿Cómo lo ven ahí? ¿Vieron que fácil? Ahí está Para que salga en televisión El platico Lo ven Está bien Vamos a verlo ahí En pantalla ¿Cómo lo ven? ¿Cómo se ve? ¿Vieron que fácil? Muy fácil ¿Verdad? Súper fácil Entonces ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tener la pasta Tener los ingredientes Necesarios siempre Y listo Excelente Diego Está bien Hoy tenemos Hoy tenemos la compañía De estos frijoles No quería dejar pasar Pasar la oportunidad por alto Porque Son frijoles Que producen Una asociación Que agrupa 350 familias Allá En Yo sé que mucha gente Se va a ubicar Se llama Vamos a ver Pejiballe Pedro Celedón Veracruz de Pejiballe Veracruz de Pejiballe Oigan Ellos están organizados En una asociación Y ya tienen Desde hace muchos años Esta marca Ofrecen frijoles Rojos Rojos y negros Entonces Ya ustedes Los pueden encontrar ¿Cuáles son los colores De los frijoles José? Son Rojos Y este color Que ustedes ven aquí En pantalla No ese es rojo Aquel es negro Aquel Son de estos dos colores ¿Verdad? Bueno que a mi particularmente Le comentaba A usted no le gusta A mi si A mi me gustan mucho Los frijoles Diego Ah si yo soy feliz Con unos frijolitos así Recién cocinaditos Caldito Y por qué no agregarle ¿Qué es lo que hay aquí En nuestros cafetales? Quineo Que bueno Un quineito Entonces Apoyemos a estas familias Productoras De la comunidad De Pejiballe De Pedro Celedón Vean la marca Frijoles Veracruz Son 100% Primera calidad Además algo fácil Vienen ya limpios Escogidos Nada más de Lavar un poquito Pongámoslo en la cocinana Vienen varias Vamos a hacer varias recetas Con ellos La otra Apoyemos lo nacional Claro Eso es muy importante Apoyémonos nosotros mismos ¿Dónde comprarlos? ¿Dónde más? Supermercados de copetalos Ahí los encuentran Vean bien el empaque Vean la presentación Esta es la presentación Del frijol rojo Y del negro Para que lo puedan ya Encontrar ahí Está en la sección Donde está el azúcar Están los frijoles Y después está el arroz O sea Hay algo muy importante El precio es muy Muy accesible Bastante Está bien Bueno Con imagen de la receta ¿Qué le parece si nos vamos a comerciales? Vamos a comerciales Y que Beatriz Nos dé todas Las promociones Que tenemos esta semana Excelente Diego Saludamos para irnos A Drusila Navarro Dice Saludos También Alija Navarro Solano De San Lorenzo de Tarrasú Muy rica la receta Saludos para todos ellos Que siguen la transmisión Claro Y también a través de El El Facebook Dice Saludos a la familia Chinchilla Ureña Reparto sintonía Desde Copay de Dota Katia Chinchilla Que está en sintonía Además Buenas tardes Los felicito Nunca me pierdo Las recetas Tan deliciosas que hacen Me encanta el programa Viviana Calvo Barrantes Desde Guadalupe de Tarrasú Saludos De todos lados Corralillo Sabana Copey Guadalupe Que dicha Me alegro mucho Para terminar La de antojar A esta familia De Copay De Dota Nos vamos a ir Con la imagen De estos espaguetis Que los hizo Diego Como en 10 minutos Rapidísimo Super rápido Vamos a la pausa Y ya volvemos Mira la jefa Ahora vamos Con las imágenes De la jefa Vamos a la mano Emas Pizza Te ofrece Deliciosas pizzas Para compartir En familia Con los mejores Ingredientes Queso Mozzarella Peperoni Salami Jamón Carne Hongos Chile Y cebolla También puedes ordenar Las promociones La familiar 24 slices La gigante 16 slices La box Con breadsticks La suprema Con pollo crispy Emas Pizza Para llevarlo express Orden al 25461455 O contáctenos Al whatsapp 70401175 Emas Pizza Protejamos nuestra tierra Dejando huellas positivas A través de nuestras acciones Sembrando vida En nuestros hogares Y en nuestras comunidades Cosechemos un mejor futuro Eligiendo las bolsas Reutilizables Antes que las bolsas Plásticas Dando valor A los residuos No notamos basura En los suelos Ni en los ríos Y cuidando Uno de los recursos Más importantes El agua Seamos parte Del cambio Las decisiones De hoy Son nuestro futuro Seamos responsables Y solidarios Y amemos nuestro ambiente Todos quieren Un futuro mejor Y un mundo Más limpio Y seguro Hola Ya casi paso Para ir al super Ya estoy lista ¿Y a cuál vamos? Al supermercado La COPE ¿Dónde siempre? Supermercados COPE Terrasú Somos servicio Ahorro Ahorro Y amistad Siempre con buenos precios Y promociones Que benefician a nuestros clientes Compruébelo Mi mamá conoce Somos COPE Terrasú Solidaria Y sostenible Somos Su cooperativa Gracias por continuar con nosotros Vamos de inmediato Con algunas de las promociones Que ofrece Para ustedes Supermercados COPE Terrasú Y sus diferentes servicios Vamos de inmediato Con la primera Para que usted Tome nota Y se pueda dar la vueltita Bueno y celebrando A papá Porque usted puede ganarse Estos parlantes Y también En segundo premio Una orden de compra De 50 mil colones Y un tercer premio De 25 mil colones Lo único que debe hacer Es Pues Comprar Productos Diana Llenar los tiquetes De caja Con sus datos Personales Y depositarlos En el buzón Correspondiente Este sorteo Es ya casi El próximo 5 de julio Bueno y continuamos Celebrando A papá En este caso Con este kit Parrillero Para todos aquellos Papás Que les encanta Hacer Pues Diferentes Carnes Y diferentes Productos A la parrilla Por la compra De duchas Lorenzetti Llene un cupón Con sus datos Personales Y deposítelos En el buzón Correspondiente Este sorteo Se realizará El próximo 12 de julio Bueno y no se le olvide Que todos los martes Son martes De feria En supermercados Como Petarrasú Con descuentos Especiales En frutas Verduras Y carnes Seleccionadas Muy bien Continuamos Con las Ofertas De Coopetarrasú Que nos traen Esta tarde Con repuestos Baterías Aceites Y más Todo para Su vehículo En Coopetarrasú Servicentros Repuesto Automotriz Puedes realizar Puedes realizar Sus consultas Al 8457 0207 O 2546 8616 Muy bien Si usted tiene alguna consulta O realizar alguna compra En suministros Puede realizarlo En los siguientes Números De teléfono Que usted está viendo En pantalla En los diferentes suministros Tanto en Bajo San Juan Suministros León Cortés San Carlos Y Río Conejo Muy bien Nos vamos de inmediato Hasta la cocina De Diego Vargas Para seguir viendo Esas deliciosas recetas Que nos están preparando Esta tarde Adelante compañeros Ya casi vamos con ellos Adelante compañeros ¿Me escuchan? Hola Beatriz Aquí estamos De vuelta aquí a la cocina De Diego Vargas Y quería preguntarle Que le pareció La primera receta Deliciosa Deliciosa Bueno usted ahora me cuenta A ver que tal quedó Pero se ve súper deliciosa Y también fácil Para que en casita Todas las personas Puedan hacerlo Así es Beatriz Está súper práctica Nada más de cocinar La pasta Las fajitas Y Rápido La salsita Ahí mismo se hacen Bastante rápido Con los hongos ¿Verdad? Si claro Así va Así va a chinear Beatriz A la familia De fin de semana Con una pasta Habría que ver Si la hago yo les cuento Está bien Está bien No nos cuente Mejor Toma fotos Mejor Cualquier cosa Podemos pasar a recogerla ¿Verdad? Ah bueno Está bien Con fotos para creer Un poquito Que quede evidencia Está bien Está bien Muchas gracias por las ofertas También Muy interesantes ¿Verdad? Muy buenas ofertas Como siempre Así es Aprovecharlas todos Bueno Volvemos Porque yo sé Que la vamos a seguir Antojando Beatriz A todos los televidentes Unos tacos De pescado Suena Suena interesante Repasemos los ingredientes Primero Vaya usted diciendo Y yo voy practicando Vamos a mostrarlos Por acá Bueno Ocupamos Medio de pollo Ok Ahí está Ya El repollo Vamos a picar Tenemos Una taza De pasas Ajá Un cuarto Taza De jalapeños También Mayonesa No es cualquier Mayonesa Tengo entendido Ajá Después Limón Ocupamos Curry Leche Evaporada Y especies Además Que es ese Del picante Casero Vamos a utilizar Un poquito Josué Vamos a utilizar Un poquito De salsa ufa Lo que yo utilizo Los fines de semana Para Para las alitas Entonces Vamos a utilizarlo Aquí Repollo Que más era Cuénteme Que dijo usted Que era extraño Una ensalada Pasas Pasas Que raro Verdad Claro Para Si está raro Eso Josué Ahí está Y tengo la imagen Como si estuvieran Aquí Ajá En la cocina En la cocina Con nosotros Ok Que más será Josué Después vamos Con jalapeños Ok Vea lo que vamos a hacer A esto Josué Vamos a incorporar Aquí Suavecito Recuerden que es comida Entonces hay que tratarla Con amor Claro Mayonesa Verdad Mayonesa Primero ¿Dónde están los jalapeños? Ya me los escondió No Yo no Ok Vamos a utilizar Cuántos Más o menos Depende del gusto El comensal Ok Vea Vamos a Quitarle un poquito Las semillas Y le vamos dando vuelta Generalmente Lo que más pica Esa es la semilla Verdad En chila Yo no soy muy bueno Para el chile Usted sabe Ok A mi me pasa igual Si Pero si come chile Muy poco Ajá Si, si Ok Y este Vamos a incorporarlo Así Suavecito Y se dejan Tiritas No Finito Es que primero Lo voy a hacer Así finito Ah ok Bueno Vean la técnica Como va guardiando Diego Las semillas Y este Así suavecito Ok Vamos a incorporarlo Así poquito A poco Que le parece Así Excelente Están casi Como en el cuchillo Mío Verdad Ahí están Como la mano De Diego Si verdad Ok Ya saben Reporten El 8304-9393 Para ganarse Esa Megabox De pizza Que buena Esa pizza Esta buenísima Verdad Ahora te hay que Reportar a nosotros ¿Verdad? Sí, sí No te lo dejarán Yo digo Que tal vez No, verdad Tal vez No, verdad Ok Ok Por aquí Tengo esto Vean lo que Vamos a hacer Con el chile Vamos a incorporarlo Primero aquí Vamos a incorporar La mayonesa ¿Está bien? Perfecto Voy a dejar Esto acá Voy a incorporar La mayonesa Aquí A esta mayonesa José Vamos a colocarle Medio limón Voy a ponerlo Por allá Ok Por aquí Tengo Donde estoy Con los desechos Venimos con buenas Sorpresas ¿Verdad? Ya casi Ya casi Si verdad Ya falta menos Diego Si Yo soy el que Estoy más Esperando Esa sorpresa Perfecto Con más ganas Vamos con Medio limón Aquí mismo ¿Está bien? Ok Estamos mezclando El chile Que Diego picó Un cuadritos La mayonesa Y medio limón Ok Para que no pierdan Ese detalle El hilo ahí Que lo lleven Y voy a mostrarles aquí Para que vean La mezcla ¿Verdad? Ahí está en pantalla Ahí la tiene Ok Ahora Un poquito de curry Ok Aquí está el curry Ahí está Perfecto Vamos para allá Un poquito Que no sea mucho ahí Ok Porque tiene su particularidad Ese Y vamos a revolver Está bien Vamos a darle vuelta Dice por acá Buenas tardes Quiero participar Por la pizza Estoy viendo el programa Es de San Pablo Ok Brígida Podras También desde Guadalupe De Tarrasú Ana Belén Fallas Hace el reporte De sintonía Diego Ok Vea José Ya lo que vamos a hacer A esa mayonesa Vamos a incorporar El repollo Está bien Está bien Excelente Con las pasas Usted dice que Sí Que suena medio Si les había comido un arroz ¿Usted sabe? Medio complicado ¿Sí? ¿En arroz? Sí Sí Ok Entonces vamos a Mezclamos A mezclar bien ¿Está bien? Perfecto ¿Qué más nos falta? ¿Qué le faltaría a esto? Vamos a ver Yo creo que ya eso está Sí Me falta creo que el ingrediente estrella ¿Verdad? ¿Cuál es? El taco No Vamos a ver ¿Qué le falta a esto? A este Vamos a incorporar un poquito Sal y pimienta Nada más Ah, ok ¿Está bien? Listo Listo, entonces Si no se bulla Entonces no No queda bien ¿Ven cómo quedó? Ahí está Ok, ahí ya está Esto es con lo que vamos a A ponerle el taco En la parte de arriba Vamos a incorporarle eso Ok Como el acompañamiento del taco ¿De qué es el taco? ¿Vos ven? De pescado Pescado, ok Yo necesito hacer un empanizado Primero Entonces hace un rato Les dije que íbamos a utilizar Una crema de camarón De mariscos Que tengo acá Ok Entonces a esta crema Vea lo que vamos a hacer Por acá tengo Leche evaporada Ok A esta leche evaporada Ok Vamos a incorporarla toda La leche evaporada aquí Ahí Es una taza Una taza 250 Qué dicha Ya hemos aprendido Aprendiendo A eso Vamos a incorporarle Un consomé de camarón Ok A esta leche Completo Completico Completo También Para que era el chile ¿Cuál era el que usted me pregunto? El de la casa Que es este Vamos a incorporarle un poquito Y lo vamos a mover Ok Ven Para que ustedes Lo vean en casa ¿Qué más falta hijos? Entonces yo les dije Que había una crema ¿Verdad? Esa crema de mariscos Ok Esto voy a dejarlo por acá José Crema de mariscos Se la voy a incorporar A la harina Un poquito Ok Bueno Sigan los pasos ahí Porque esta llevan Como más Es más detallada Más detallada ¿Verdad? Cierto Es la leche Para el empalizador Entonces Exactamente Ok Entonces Lo que vamos a hacer Que eso Eso es así Bueno Ya tengo previamente Caliente Ok Creo que está muy caliente Más bien Voy a apagar Un rato Porque ya se me calentó Bastante Perfecto Para que hagan el proceso En casa Voy a Colocar Este sartén Entonces Que tengo aquí La leche Con ese Con ese Consomé Ok Entonces Vamos a hacer Unos palitos Digámoslo así Como unas fajitas El filete Vamos a hacerlo en fajitas Ok Lo vamos a incorporar Primero en la leche Osven Está bien Ok Ya que el pescado No tiene nada Cualquier tipo de pescado Usamos En este caso Utilizando tilapia Ok Pero si Entonces Ok Aquí Que tengo ahí Tengo este sartén Un poquito de aceite Porque ahí Necesito calentar Las tortillas ¿Lo ven? Vea lo que voy a hacer Vamos a calentar Las tortillas En este sartén Porque con este Vamos a hacer Los tacos Tres tacos Vamos a hacer Ok Entonces Vea lo que vamos a hacer Mano derecha Los líquidos Mano izquierda Lo seco Los polvos Digámoslo así Para poder Vamos a enseñar Todavía está muy caliente Voy a dejarlo aquí Voy a dejarla que se me enfríe un poquito Porque la calenté mucho Entonces lo que va a hacer Es que se me va a quemar Aprovechemos para 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 reportar Saludar a la gente Que nos ha reportado Dice Desde Vamos a ver Buenas tardes Estamos en sintonía Con el programa Quiero participar En la rifa Flor Vargas Monja Del Bajo San Juan Desde Carrizal De León Cortés María Granados Muy bonito el programa Y muy rica la comida Reportando sintonía Desde Cristo Rey De San Cristóbal Sur De Desamparados Dimas Arce Castillo Estoy viendo Una de esas delicias Que hace Diego Saludos Saludos Para todos ellos Que hacen el reporte de sintonía Y que ya están participando También En la rifa También por aquí Ligia Navarro Navarro Saludos De San Lorenzo Muy ricas las recetas Está también Rosa Fallas Esquiver Haciendo el reporte Vilma Chávez Y Gilbert Madrigal También haciendo el reporte De sintonía Helen Quiroza Barca Excelente receta Muchas gracias Dice Saludos para todos Por su vez Vea Antes de jalarme Una torta Porque si se me calentó Mucho ese aceite Ok Yo creo que nosotros El tiempo es oro ¿Verdad? Pusimos otro Puse un poquito de aceite Y para adelantarlo Voy a colocar este Está bien Es un poquito Nada más Para que vean Entonces vea Lo que dice De la parte de la leche Vamos a enseñarlo Aquí Aquí De la leche La derecha Voy con los líquidos Cierto Y ojo De aquí Con la izquierda Lo que es polvo Va otra vez A la leche Ok Va de nuevo Va para atrás El mismo proceso El mismo proceso Está bien Está muy enredado esto Si no nos dicen Si está muy enredado Ahí nos preguntan Si alguien se pierde Nos escribe Exactamente Y de aquí Otra vez Volvemos a la harina Muy enredado ¿Verdad? No, no Es repetirlo Repetirlo Nada más Es volver otra vez De la base De la leche Ajá Mojamos Pasamos a la harina Desgresamos Dos veces Dos veces Ok ¿Qué me va a dar esto? José Esto me va a dar una conchita Aquí Ok Vamos para allá Ahí está el sartén Bueno, hoy la gente Está como si estuviéramos aquí ¿Verdad? En la harina En la cocina Ok Perfecto Vamos a dejarlo un ratito Está bien Viene aquí Y en ese que nos quedó por ahí Ok Pregunta José ¿Ninguna? No Está fácil Está fácil Vamos a Ok Entonces tengo Ese es un filer completo Este Ok Está bien Vamos a dejarlo que se nos cocine Hagamos el otro Primero leche ¿Cierto? Leche Ok Que eso era leche Evaporada con La base de camarón Consomé camarón Y un poquito de chile Muy poquito ¿Verdad? De ahí José A la harina Otra vez Recuerde La derecha Los líquidos Y algunas veces Hemos usado José Un poquito de ¿Cierto? A veces hemos usado Pan Cuando se utiliza Pan Y huevo Recuerden que es al revés Primero la harina Vean Estoy igual Es que un señor le expliqué esto Y Viera Se le enredó un poquillo Alguien me ayuda en la cocina a veces Viera Ya se me hace familiar Se le hace una pelotona a uno De los dedos de harina Con pan Y huevo Y viera que es pelote Pero ahí no Así aprendemos ¿Verdad? ¿Y ya aprendió así? Ah sí Ah bueno Ya era hora Le tuve que poner un papelito Una mano rojo Y azul La lorcha Y ahí iba Ya era hora Ok vea Entonces va otra vez acá Y fue el que me enseñó a caminar Yo creo Y a manejar el carro Estoy con esta al aire Bueno Yo quiero mostrarles Vea todos los inventos Que hay que hacer Ajá Para poder salir en vivo Acá de la cocina de Diego Por ahí ya está el compañero Edward al fondo Que está manipulando cámaras El tema del sonido Es el que nos hace ahí Dar vueltas Claro Para que conozcan un poquito Todo el proceso que hay Y Vamos a ver que tal van las primeras Vea como está ese pescado Pues vea Que lo que usted decía La capita esta Se nos va a hacer una capa exactamente Que la hace la leche Con En ese caso Con Con el Con Nos simula el huevo Que a veces empanizamos con huevo Harina y pan Ok Aquí lo que estamos haciendo Es la leche Con 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 el condimento Que Que es lo que Que es importante Que tal vez sepamos aquí Josué Que podemos condimentar la harina También Entonces nos va a reforzar el sabor En este caso es pescado Lo Lo reforzamos con Con marisco Cierto Entonces Al reforzar la harina Con los mariscos Con el sabor a marisco El pescado Me va a dar un sabor más 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 a pescado Digámoslo así Ok Y quería preguntarle Las tortillas Las tenemos calentando ¿Para qué? Aquí están Para hacer el taco Ah ok ok La tortilla no va frita entonces No Perfecto La vamos a hacer así Uno tiene la imagen del taco Que la tortilla baja Es que Para poderlo hacer Para poderlo hacer Ocupo un molde Que no lo manejo No y por lo general El taco mexicano No lleva la tortilla frita No Es tortilla Y normalmente es tortilla Y normalmente es tortilla de harina De harina Ok Cierto Excelente Le parece Si yo creo Muy bien Bueno nos vamos de acá Ok entonces vea lo que voy a hacer José Dice Miguel Picado Que saludos Que nos está ayudando Que bueno saludos Que dicha Saludos para don Miguel Que están en una ola de calor terrible Por allá Si Así es que ojalá Que estén ahí cuidándose Y bajo la sombra Podemos rajar con el clima nosotros Porque aquí está Ok Delicioso está el clima Aquí verdad Perfecto Ok Entonces vea lo que voy a hacer Voy a hacer espacio aquí Un poquito de espacio Para hacer ya el montaje Ya esta leche se fue Vamos a limpiar Dice por aquí Reportando en sintonía Desde Guadalupe de Tarrasú Juan Pablo Fallas Quiero participar en la rifa Claro También buenas tardes Primo y Diego Que rico participar en la rifa Marielos Nuño Navarro Ah un saludo para Marielos Ajá Que está también en En sintonía Que dicha Saludo especial También para María Sánchez Godínez Desde San Lorenzo Reportando en sintonía Esta tarde Ok José Ya esto está Listo Voy a utilizar este sartén Para que se me le vaya Toda la grasa Cubra un poquito Exactamente Esa es la palabra Voy a colocar el otro filet Pero este va a ser para Si ya venimos con el montaje No hace más susto Los que estaban esperando la misa Hoy es a las 5 y media Desde Santa María de Dota Son a las 5 y 4 En serio Nos abusamos un poquillo Pero 5 minuticos Tranquilo Hoy la misa Desde Santa María de Dota A las 5 y media Entonces ya Ok vean lo que vamos a hacer Vamos a colocar Ok Y eso que usted dijo Las pasas con el repollo Que extraño sería eso Que bueno se ve Vamos a colocar este otro aquí Otro pescado Más repollo Un poquito más de repollo Vamos a colocarlo aquí Este se me pasó por acá Y vamos a colocar el otro Va cargado ese plato Van los 3 Hagamos 3 tacos Otro poquito de repollo Y listo Eso es todo Excelente Diego Nos vamos para allá Te antojan Yo que fácil Tacos de pescado Tacos de pescado Y la pasta Con bajitas de res Ajá Si tal vez ven lo del repollo Muy complicado Josué Hagamos los tradicionales Con repollo Salsa de tomate Mayonesa Un poquito de mostaza Y listo Si lo ven muy complicado Espera que Eso del repollo Está muy fácil Cierto Ven el color De ese repollo Con la mayonesa Con todo lo que llevaba Listo Perfecto Diego Yo que rápido Excelente Ok No no Perfecto Entonces lo que vamos a hacer Josué Agradecerles que nos acompañen De verdad Que nos acompañen acá Nos vamos entonces Nos vamos a Recordarles Todos los fines de semana Diego Con Con sus recetas Ok Y tenemos la rifa También Diego Si Estamos con la rifa Antes de que se nos vayan Excelente Diego 8390 5189 Ajá Dayd Express El menú que ofrecen Desde viernes Hasta domingo Viernes, sábado y domingo Estamos para servirles Ahí nos llaman Y con mucho gusto Llegamos hasta su casa Perfecto Ahí Ya pueden ingresar También para que conozcan El menú Dayd Eventos En el Facebook En el Facebook También los tienen por ahí Dayd Eventos Ahí nos buscan Ahí pueden encontrar La información Para que se antojen De unas alitas De una pechuga Rellena Se antojen De un chifrijo Que lo provee También el fin de semana Buenísimo Se antojen Bueno De todo Las pastas Que tal vez a usted Le gusta un poquito Si las pastas La bolognesa Está muy rica Si No, ahí estamos Para servirles De verdad Lo que necesiten Con mucho gusto Excelente Vamos con la rifa Que Beatriz Está allá Para realizar la rifa El ganador De esta pizza Gracias a Además pizza En San Pablo León Cortés Beatriz Si usted nos dice ¿Cuál es la dinámica? Claro Josué Vea Deme un número Del 1 al 22 Diego, usted ¿Yo? Sí, el 1 al 22 ¿Cuál es el número mío? ¿Cuál? 07 es el número mío Ahí está 07 Muy bien Vamos a ver entonces A quién le da la suerte Diego Hijo, pues Vamos a ver Vamos a ver Ana Belén Fallas Desde Guadalupe De Tarrazón Muchísimas felicidades Se va a llevar Esa deliciosa pizza Para que disfruten En familia Excelente Beatriz Muchísimas gracias Y felicidades A Ana Belén Agradecerle A Emas Pizza También por estar Con nosotros Y premiando a la gente Claro, qué dicha Sí, sí, sí Nada más que se ponga Ana Belén en contacto Con Emas Pizza Y coordinen la entrega Sí No sé si es para el fin de semana Ellos que se ponen de acuerdo Hoy en la noche Hoy en la noche Excelente Diego Muchísimas gracias Para servirle Josué Ahí cualquier duda Cualquier cosa Nos escriben Y estamos para servirles Con mucho gusto Así es Bueno, a ustedes Las gracias Por acompañarnos Esta tarde En Notivision La revista Con estas recetas Toda la información Que Beatriz También nos presentó Yo quedé enamorado De esos bonsai Sí Entonces vamos a ver Cómo hacemos Para empezar a hacernos Un bonsai bien bonito Ya saben El próximo jueves Nos volvemos a encontrar A las 3 de la tarde Aquí en Canal Alta Edición Buenas tardes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!